Una dieta baja en carbohidratos podría evitar o incluso revertir los efectos del envejecimiento en el cerebro, revela una investigación de la Universidad Stony Brook en Nueva York. Para el estudio, los científicos analizaron datos de neuroimagen cerebral de casi mil individuos entre 18 y 88 años a quienes repartieron en dos grupos, uno con una alimentación estándar y otro con una baja en carbohidratos. En una dieta estándar, el combustible primario metabolizado es la glucosa, mientras que en una dieta baja en carbohidratos, el combustible primario son las cetonas, es decir, las moléculas que produce el cuerpo a partir de la descomposición de la grasa para crear energía. Esto es importante porque el envejecimiento cerebral y especialmente la demencia están asociados con el hipometabolismo, proceso en el que las neuronas pierden gradualmente la capacidad de utilizar eficazmente la glucosa como combustible. El estudio reveló que el consumo bajo en carbohidratos durante una semana aumentó la actividad cerebral general y estabilizó las redes funcionales aumentando la esperanza de que se pueda restaurar el cerebro a un funcionamiento más juvenil.